Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquid, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz, si las acuerdas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigila, descubra el ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se escabe o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. ¡Gracias!